El otro día un niño me preguntó, ¿por qué eres vegano? Entonces decidí hacer un video dando dos respuestas que nadie me puede replicar. Porque ¿saben lo que pasa cuando uno toca cualquier tema y sobre todo uno delicado como el ser vegano? Es que si hablas de salud, al momento todos son doctores y te replican con mil cosas contrarias. Si hablas de calentamiento global, del gas de las vacas y de mil cosas que pueden dañar y ser una de las motivaciones, salen todos los científicos a replicarte que no tienes razón y que lo que estás diciendo está equivocado. Entonces decidí elegir dos verdades para mí muy grandes, las cuales creo que nadie me puede replicar. Primero, no deseo comerme ningún ser viviente de esta tierra porque amo los animales. Y ahora ustedes me podrán replicar diciendo, a mí no me importa nada los animales. Perfecto, esa es tu decisión. O alguien me podrá decir, yo cuando veo el plato para mí es comida y no pienso a un animal. Y también está súper bien la respuesta, pero no me pueden replicar el hecho que si te pones una mano en el corazón y una mano en tu alma y pensás que ese es un ser viviente, no te da un poco de lástima. Entonces a mí esa lástima es tan grande por el ser viviente que me permite y me da la fuerza de no comerme ese plato. Y la segunda, pero creo que es la más importante, es que haciéndolo soy feliz. Y creo que una de las cosas más negativas que tiene el ser humano es negarse la felicidad. Entonces como yo soy súper feliz siendo vegano, voy a seguir haciéndolo. Así que les deseo ser felices. Esta es mi respuesta. Chau. Chau.